Hola, ¿qué tal? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa, donde relacionamos cultura, arte, conocimiento, filosofía, en fin, campos del conocimiento en general. Hace ya un tiempo hice un vídeo sobre el estructuralismo y lo que sería el postestructuralismo y anuncié, le prometí que haría un vídeo sobre postestructuralistas. Resulta ser que no lo he hecho todavía, pero ya lo estoy haciendo. Este es el vídeo. Y varias personas me comentaron y me dijeron, bueno, ¿qué pasó con la segunda parte? Cuando ya la segunda parte se demoró bastante, muchas cosas ocuparon mi tiempo, pero aquí estamos. Entonces vamos a hablar del postestructuralismo o postestructuralismo. La T, igual que la A o la E, en diferencia de, precisamente de eso vamos a hablar después de Derrida, pues puede estar o no estar, es un juego ahí fonético interesante. Bien, lo más importante del postestructuralismo es que se plantea como un rechazo a la autosuficiencia del estructuralismo y un cuestionamiento a las oposiciones binarias que constituyen sus estructuras. Como contexto sintético, porque lo vimos en el vídeo anterior, acá se lo puedo dejar en la descripción para que lo puedan revisar, pero como contexto sintético, el estructuralismo anuncia algo muy interesante en contravía de la concepción clásica que plantearía una verdad única, absoluta, autónoma en sí misma. No, plantearía que no hay palabra, fonema, signo que esté por fuera de una estructura lingüística o una estructura justamente de significantes o de relaciones de significado. Y eso se aplica a la lingüística, por ejemplo, según Sassiur, o se aplica a la antropología, como en el caso de Levi Strauss, al psicoanálisis, como en el caso de Lacan, o al estudio social, político y de juegos de poder, como en el caso de Michel Foucault. Ese es el logro fundamental del estructuralismo, plantear que cada elemento debe ser interpretado en un tejido que implica relaciones entre elementos, que no hay una relación ni autónoma del elemento en sí, ni externa completamente a la estructura donde se ubica este elemento. Para Levi Strauss, entonces, un elemento de la comunidad, en términos antropológicos, debería ser entendido en el marco de red de significaciones que establecía esa comunidad como cadena de lenguaje o como red de lenguaje, digámoslo de esa manera. Lo mismo pasa en todos los otros casos de estructuralistas. Por tanto, todo signo, todo elemento hace parte de una estructura que le da sentido a ese signo o a ese elemento. Esto es muy interesante. Y entonces significa que un signo, por ejemplo, no vale en relación a sí mismo, sino en diferenciación con los demás signos que hacen parte del sistema. Y esta diferenciación o esta relación se daría de manera negativa o por diferenciación, que es lo que plantearía, por ejemplo, Sassiur. Es una relación de diferenciación. O sea, este término, este signo, es lo que es en relación diferencial con otros. Recordemos crudo y cosido o cosido de Levi Strauss. Pero esto plantea relación binaria, o sea, de contraposiciones, ¿vale? De bueno o malo, verdadero o falso, crudo, cosido, interno o externo, perro-gato. Y los postestructuralistas, partiendo del descubrimiento estructuralista, van más allá. Por tanto, critican el estructuralismo inicial o que fue punto de partida. Porque dirían que sí, está muy bien. Las estructuras son las que determinan la significación o el sentido de los elementos que hacen parte de ella. Pero estas estructuras no son rígidas, no son invariables y no son binarias. Entonces, en este sentido, se oponen los postestructuralistas a esta estructura fija. Recordemos, por ejemplo, un postestructuralista, o por uno que hace parte de ese conocimiento, porque las definiciones a veces son muy difíciles de dar, es justamente Derrida, por un lado, Gilles de Lesse, Gilles de Luz, por otro lado. ¿Qué pasa con estos autores? Están buscando un indeterminismo. Están buscando que no haya una definición total y absoluta a la hora de interpretar signos o lenguajes o realidad. Por tanto, van a plantear estructuras dinámicas, móviles, fluidas. Por eso la noción de género también hace parte del arranque postestructuralista. Y por eso hay varios autores que no tienen que ver y autoras temáticamente no abordan lo mismo. Pero se plantean como postestructuralistas en tanto que dinamizan la estructura, la flexibilizan, la hacen móvil dinámica, indeterminable y, pues, indefinible. Y por eso son tan difíciles a veces de entender si partimos de una concepción donde las cosas tienen que ser así. Si nos liberamos de ese esquema limitado a una única manera de entender la realidad o entender los mensajes, entonces nos abrimos porque estos postestructuralistas querían desjerarquizar las relaciones de poder porque toda relación binaria, estructura de comparación, implicaría que una categoría tendría que estar sobre la otra o ser más fundamental que la otra. Lógicamente, toda relación de contraposición, así sea por diferencia, establece una jerarquía de poder de una categoría sobre otra. Y eso es lo que cuestionarían los postestructuralistas. No quieren esas categorías de poder. Si yo digo, yo soy luz en tanto que no soy sombra, para que se me entienda la luz, ya diría Sassiud. Por diferenciación, establezco una relación negativa con la sombra, pero estoy queriendo decir que es más fundamental la luz que la sombra. Y la sombra tiene sus valores también muy importantes. Entonces, cualquier contraposición de dos categorías implica que una de ellas va a ser fundamental en relación a la otra. Va a ser más importante, más válida. Y eso, en este sentido, ni la mentira ni la verdad están una por encima de la otra. Por eso, autores como Derrida, que es de quien vamos a hablar a partir de ahora, plantearían que no puede haber contraposición binaria porque eso implicaría necesariamente y siempre una imposición o superposición o superioridad de una categoría sobre otra. Y por eso van más allá de la estructura. Son postestructuralistas. Yax Derrida nace en Argelia, cuando Argelia era colonia francesa. Aquí vivió todo el tema de la opresión de un poder como colonialidad. Y nace el 15 de julio de 1930 y muere el 8 de octubre del 2004. Como se dan cuenta, pasa por muchas etapas históricas, viviéndolas directamente. Entre ellas, por ejemplo, la misma discriminación de la comunidad judía, posguerra mundial. Y, por supuesto, las revoluciones de la transición del 50 al 60, del 60 al 70, en Latinoamérica, en Europa. Muy importante, la revolución o el intento de revolución francesa, digamos el movimiento del mayo francés del 68, que le influyó tremendamente. Muchas etapas de vida, muchas etapas en términos de historia, civilización, y como se darán cuenta, atraviesa completamente desde la modernidad hasta la contemporaneidad, dejando una influencia muy importante hasta nuestros tiempos. Empecemos primero, en este contexto, por decir que Jacques Derrida nace en el VIAR, eso es la Argelia francesa. Y, por tanto, Jacques Derrida no era francés-francés. No fue reconocido como francés-francés, ni siquiera por la misma comunidad francesa. Ese primer problema de la identidad, que no es ni de un lado ni del otro, o ser, de hecho, parte de la otra edad, ser el outsider va a ser fundamental en la concepción de deconstrucción de Derrida, porque la deconstrucción en Derrida implica fundamentalmente el cuestionamiento de cualquier categoría absoluta como determinación última y cerrada. Deconstruir es desarmar, es poner en juego los paradigmas y llevar a una amplitud lo más diversa posible, lo más indefinible posible, porque a Derrida le interesa la no definición de lo que sería el pensamiento y la misma identidad. Y ese es el primer punto importante. Inspiraciones, muy importante. Albert Camus, ya sabemos, la filosofía del absurdo, todo el juego y, sobre todo, el quiebre con el paradigma clásico. Aquí tenemos, por ejemplo, toda la cuestión post-nichiana. Nietzsche va a ser una inspiración muy importante para el pensamiento postestructuralista, por la concepción que cuestiona la verdad absoluta, la falsa moral, y que plantea un quizás y una forma de escritura basada en posibilidades abiertas. Antonín Arthog, de quien también Gilles Deleuze saca el tema de cuerpos sin órganos, junto con Félix Guattari. Y Arthog, fíjense que también trabaja toda esta cuestión de la deconstrucción, la diseminación del lenguaje como una categoría única y absoluta. Paul Valéry, Rousseau, bueno, en el caso de Rousseau vamos a ver que hay incluso inspiraciones y también contraposiciones. Nietzsche, lógicamente, André Gilles y, muy importante, Nelson Mandela, porque Jacques Derrida, otro elemento importante para entender su pensamiento, participa de un contexto fundamentalmente político. La ubicación, el lugar de enunciación de Derrida es muy político y la deconstrucción es justamente una actitud política ante el mismo campo del pensamiento y la cultura. Antes de continuar con el contexto en que vivió Derrida, los sucesos que le atravesaron, que dieron lugar a su pensamiento y que nos aterriza mucho más claramente, experiencialmente, la deconstrucción, vamos a hacer una introducción a partir de algo que estuve notando y escribiendo. Hagamos un primer contexto. Tengamos en cuenta que toda enunciación, por muy retórica y teórica que sea o que parezca, surge de una necesidad propia, o sea, de una vivencia. De todas formas, somos también nuestras circunstancias. Es desde nuestra experiencia de vida que enunciamos hipótesis, preguntas y demás. Por otro lado, toda enunciación parte de la necesidad de resolver un problema. incluso el mundo de las ideas de Platón, que podría ser el ejemplo máximo de una dimensión distante de lo tangible, de lo sensible, de lo concreto, es la respuesta de Platón a un problema y su intento de solución. ¿Cuál era el problema que intentaba resolver Platón? El hecho de habitar un contexto en la Grecia de su época donde cada quien vendía su solución, su verdad. Una plaza pública donde el producto más diverso a consumir era el mismo conocimiento y cada quien prometía que su propuesta sería la correcta, la verdadera. Algo democrático, sí, pero según Platón peligroso, porque sin un modelo referencial, ¿cómo diferenciar al pensador verdadero del falso o al honesto del deshonesto? Sí, digamos, ¿cómo diferenciar quien realmente aportaba o quien realmente se aprovechaba? ¿Cómo diferenciar a los sofistas? Se requería entonces un modelo referencial único como herramienta que nos protegiera del falso profeta del saber y esa herramienta en tanto medida era el mundo de las ideas. De modo que ni la más abstracta de las enunciaciones es ajena a un contexto y a una necesidad real. La respuesta de Platón aportó al fortalecimiento de una plataforma base de la filosofía clásica occidental que se determinó por los absolutos, pero el problema fue que se instituyó como un absoluto. Esto es muy importante entenderlo porque va a ser siempre la referencia de quiebre que nos va a permitir entender desde Nietzsche hasta el postestructuralismo porque el absoluto paraliza, permite la supremacía de un único poder del conocimiento sobre otras formas de pensar y ver el mundo. Esto es un muro rígido de lo absoluto y este muro rígido fuera de la filosofía o de la religión debía ser según Nietzsche por ejemplo destruido a martillazos. Ese muro rígido de lo absoluto no podía mantenerse porque iba a ir en contra vía de lo que realmente era la filosofía el amor la pasión por la sabiduría el filósofo ama la sabiduría pero no la posee por tanto esta nunca está completa nunca está del todo terminada este muro del absoluto constituido por la filosofía clásica y como ejemplo importante Platón debía ser destruido a martillazos según Nietzsche estos dos referentes son importantes para entender a Derrida porque por un lado lo absoluto es el marco a deconstruir y por otro lado los martillazos de Nietzsche para hacer caerse absoluto es la metodología que no quiere Derrida Derrida deconstruye porque no quiere destruir a martillazos entonces la deconstrucción de Derrida es una manera diferente de si cuestionar y desarmar los paradigmas no de forma destructiva bien para Derrida era preferible deconstruir que destruir a martillazos esa es la misión de Derrida de construir lo absoluto lo único los poderes que ejercen un dominio sobre las multiplicidades sea este dominio ejercido a través del lenguaje o de las instituciones por eso la noción de texto y de lenguaje es un sistema entendido como un sistema institucional de poder toda institución es un conjunto de lenguajes pero hay que ir más allá incluso de los parámetros de un estructuralismo no fue suficiente el estructuralismo si que si bien tiene en cuenta las relaciones estructurales y no concibe un ser único absoluto invariable que pueda sostenerse por fuera de las estructuras porque el ser de Platón el mundo de las ideas de Platón como diría Nietzsche el mundo verdad de Platón no está digamos inscrito en las estructuras de convivencia no depende de esas estructuras existen a priori a las estructuras y por fuera de ellas y eso el estructuralismo lo supera con la noción de entender que no hay existencia al margen de unas estructuras entonces tiene en cuenta si el estructuralismo las relaciones estructurales y no concibe al ser único absoluto invariable que se sostenga al margen de las estructuras sociales míticas lingüísticas psíquicas etc pero no obstante el estructuralismo aún conserva estructuras binarias no dinámicas hace falta un espíritu postestructuralista que no conserve ninguna estructura como arquitectura fija por eso quiero acudir a lo vital de Derrida a su vida en sí para además ser coherente con Nietzsche esta vida y no la vida ideal de una abstracción teórica como si esta abstracción teórica no derivada de una experiencia de vida intentar entonces dar cuenta de sus principios de los principios de Derrida desde su práctica política sus necesidades vitales y contextuales pues como ya dije en un comienzo toda enunciación por muy teórica que sea o que parezca surge de una necesidad propia de la necesidad de solucionar un problema en el caso de Platón establecer un patrón que fuera referencia única para diferenciar profetas falsos de verdaderos pero en el caso de Derrida ¿cuál era el problema que intentaba solucionar Derrida y que da con la deconstrucción como respuesta? pues la imposición de poder justamente de este patrón del modelo como una época donde los grandes poderes se imponían y sometían a las diversidades esta era la época de Derrida la que él heredaba históricamente además una concepción donde el modelo sí era un poder que sometía a las diversidades pero ¿cómo inició esta rebelión de Derrida a los grandes poderes y a las categorías absolutas? cuando sintió en su propia experiencia en carne propia la imposición de un modelo nacional francés ante el cual él mismo se sentía excluido mi sospecha es que si partimos de la historia de vida de Derrida podríamos entender mejor sus principios que de por sí son complejos pero que si nos desencarnamos de su experiencia de vida serán más que complejos abstracciones inentendibles de por sí Derrida es un pensador difícil ya lo sabemos pero lo es a conciencia como actitud porque es huidizo es escurridizo es nómade no quiere ser atrapado está en contra de las definiciones absolutas y por coherencia su estrategia es la indefinición su escritura es un laberinto prácticamente un juego de palabras donde el como como se escribe y el que de que se habla son inseparables no podemos leer a Derrida buscando un objeto único definible porque nos vamos a enloquecer con su escritura el juego de la escritura de Derrida es jugar con las palabras porque las palabras en sí necesitan ser deconstruidas la palabra en sí es un signo que requiere su propia autodeconstrucción por tanto la indefinición el juego de palabras el juego semántico el juego del lenguaje diversifica el texto si lo vemos como una poesía filosófica de hecho nos acercaremos con un poquito más de empatía es un laberinto total él quiere demostrar que las palabras no están atadas a una sola interpretación por tanto juega con ellas y sus múltiples usos y significados entonces sus aneologismos sinónimos paralelismos es una arquiescritura lo cual vamos a ver en uno de sus textos que aquí les voy a comentar en uno de estos videos compartiré un texto de Derrida y lo veremos claramente expresado ese juego de la arquiescritura del juego del lenguaje la palabra deconstruida en sí misma en su propia manera de escribir por lo pronto voy a hacer caso a mi propia hipótesis así que iniciemos por el contexto de vida que lleva Derrida a la deconstrucción para entender los siguientes principios de Derrida estas son digamos las características que de alguna forma identifican a Derrida de alguna forma porque recuerden que nada va a ser definido totalmente estos principios son lo difuso lo descolocado recuerden que no era un verdadero francés el ser y el no ser ser el otro un poco como diría muy interesante esto Paul Riquet yo en tanto otro la otredad ya me atraviesa vamos a pasar entonces para ese contexto que tiene que ver con la nacionalidad de antemano les pido disculpas porque voy a utilizar un ejemplo personal este es un performance que yo realicé hace ya un buen tiempo y lo muestro por lo siguiente como les decía toda enunciación parte de una necesidad y la búsqueda de enunciaciones también cuando yo busco una enunciación es porque parto de algo que necesito algo que se encuentra con mi experiencia de vida y en este caso yo llegué a Derrida por mi experiencia de vida también lo que se preguntaba Derrida me lo preguntaba yo en mi caso en mi caso tiene que ver con que nací en Cuba emigré de Cuba llegué a Colombia y estuve en Colombia un buen tiempo pero ya no tenía ni el reconocimiento de una nacionalidad cubana Cuba ya no me reconocía como cubano Colombia no me reconocía como colombiano y estaba en un punto intermedio cuando llegué a Cuba después de un tiempo de estar por fuera 10 años después de estar fuera de Cuba regresé a Cuba en Cuba no me reconocía ni siquiera me dejaban entrar y esta relación que plantea Derrida con el conflicto de la nacionalidad para mí es fundamental porque la identidad como algo absoluto implica la noción también de estado de nación que establece quién debes ser tú en tanto nacional de un territorio determinado qué es ser cubano qué es ser francés qué es ser colombiano qué es ser mexicano o el lugar donde se haya nacido qué es ser argentino y en ese sentido la identidad como una categoría absoluta excluye en mi experiencia entonces en esta acción performática lo que yo hice fue buscar archivos de memoria histórica carteles y personal fotos familiares y en este sentido trabajarlos como un archivo donde yo voy con ropas cosiendo la bandera de Cuba para después vestirme con ella y enviarla me interesó mucho la deconstrucción de Derrida porque aquí lo que hice fue es deconstruir lenguaje es deconstruir palabras palabras de significación y palabras de enunciación palabras de sentencia en cuanto a la consigna política que implicaba que para ser cubano deberías participar de una idea política específica la deconstrucción entonces deconstruye paradigmas políticos esto es muy importante en términos de paradigmas de poder impuestos pero también me puse a deconstruir sentencias en cuanto a las preguntas que me hacían a mí de hecho porque eres cubano que te hace ser cubano tú no eres cubano de verdad y demás estas preguntas estos cuestionamientos lingüísticos deconstruidos implicaban entonces la posibilidad de plantear estados de diferencia por fuera del lenguaje teniendo en cuenta que al mismo tiempo todo está dentro del lenguaje lo que plantea Derrida cuando dice no hay nada por fuera del texto se refiere no solamente al texto escrito sino al texto como un sistema de significaciones que implican varios campos de la sociedad nada está por fuera del texto ni nada por fuera del texto las textualidades nos construyen las historias y los signos lingüísticos nos configuran pero por eso es necesario deconstruirlos en este mismo sistema de relaciones interno del mismo juego textual así llegué yo a Derrida por también mi propio conflicto en términos de la identidad supuesta nacional volvamos pues a la historia de Derrida y dado que ya dijimos que no hay teoría sin historia de vida aquí tenemos esta historia de vida en el 67 se publicaron sus tres primeros libros que eran más fundamentales ojo 67 aparte de que fue el año en el que sale Sgt. Peppers de Beatles hay toda una revolución del conocimiento de la cultura la música el arte y estamos ya entrando a las protestas de mayo del 68 este marco de protestas en Francia de la revolución de mayo del 68 la imaginación al poder lo molecular el deseo como potencia la desestructuración de paradigmas el surgimiento y origen de las primeras tendencias y movimientos aún no caracterizados en términos absolutistas en cuanto a género en cuanto a política en cuanto a ideologías pero sí nacientes en ese momento como pulsión viva pulsión vital fue fundamental recuerden que estas son protestas de una revolución que no se consolidó por tanto el indeterminismo del postestructuralismo en Gilles Deleuze en Félix Guattari en Derrida es muy importante que está muy definido por este marco después viene una posición que establece el mismo Derrida en oposición a la guerra de Vietnam y esto lo hace a través de una lectura de los fines del hombre en Estados Unidos tengamos en cuenta que Derrida tiene que vivir en Estados Unidos precisamente porque en Francia no alcanza a tener cabida eso lo vamos a comentar después muy importante su relación con los Estados Unidos la editorial Galilei en el 71 publica Voz de la Deconstrucción en el 79 toma la iniciativa de reunir los estados generales de la filosofía en la Sorbona en el 83 funda el Colegio Internacional de Filosofía en el 84 lo nombran director de estudios en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales donde trabajó el resto de su vida esta estabilidad del trabajo era muy propia de la época recuerden que Guattari trabaja toda su vida en la clínica Laborde en el 81 funda la asociación Jan Hus para ayudar a los intelectuales checos disidentes fíjense que es casi que un activista político en ese mismo año en el 81 tras un seminario de filosofía clandestina él va a este seminario que era clandestino pero manipulan su maleta introducen droga termina encarcelado pero gracias a las protestas intelectuales y a Mitterrand consiguen liberarlo fíjense la fibra tan importante que era derrida en su época en términos de contexto político activista era toda una estrella formó parte de hecho del colectivo 89 por la igualdad que hacía campaña por el derecho de los inmigrantes a votar en elecciones locales todo el tema del excluido el otro la autedad el inmigrante el migrante va a ser un lugar también de defensa política en la deconstrucción de derrida participó en la campaña para liberar al periodista negro estadounidense condenado a muerte Mumia Abu Hamal y por supuesto también se pronunció muy fuertemente incluso señalando sospechas sobre el gobierno americano en cuanto a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de Nueva York como se dan cuenta este video es un contexto tal cual un contexto nos quedan muchas preguntas algunas de ellas ¿qué significa no hay nada por fuera del texto y por qué deberíamos más bien leerlo como no hay fuera del texto ¿cuál es su relación con Camus y sobre todo con el libro El extranjero de Camus y con esa sensación de extranjero que el mismo Derrida vivió internamente? ¿cuáles son sus inspiraciones en orden de Nietzsche y cómo se relaciona con Nietzsche en esa contravía a la moralización del lenguaje y a las contraposiciones duales? ¿verdad? ¿mentira? ¿dionisíaco? ¿apolíneo? ¿cuál fue su diferencia fundamental con Paul Riquet? ¿cuál fue su deconstrucción de Sassiur y cómo extendió el signo de una relación significante significado a una cadena infinita de significantes? ¿por qué la deconstrucción es también una respuesta a la idea de destrucción que planteó Heidegger en Ser y Tiempo que implica su Difference y por qué significa la diferencia y el signo también eternamente diferido? ¿por qué la Difference no es un concepto? ¿por qué no está ni en el significante ni en el significado sino en la relación intermedia entre ambos? ¿cómo se deconstruye un texto desde sí mismo? ¿cómo puede dar cuenta de lo que aparece en él y de lo que no el texto mismo a partir de la relación ausencia y presencia a través de la huella? ¿cómo puede ser la huella ausencia y presencia al mismo tiempo? ¿por qué varias figuras académicas representativas de la filosofía analítica firmaron una carta en rechazo a la propuesta de la Universidad de Cambridge de otorgar a Derrida un doctorado honoris causa en filosofía en 1992 alegando que Derrida no aportaba nada a la búsqueda filosófica de la verdad que su método no era un método realmente del conocimiento siendo que precisamente la filosofía analítica se ocupa precisamente insisto del estudio del lenguaje natural ¿no era esto lo que estudiaba Derrida? ¿o la contraposición es con respecto a una noción de verdad de búsqueda de la verdad? esta noción de lo no absoluto de Derrida definitivamente fue un quiebre en la filosofía de su época ¿por qué dijo Derrida que la primera deconstrucción la hizo Nietzsche y por qué decía Nietzsche que deconstruir era realmente hacer filosofía? entonces ¿cuándo nace la filosofía? bueno estas y varias preguntas a partir del próximo video y en los siguientes no se lo pierdan